Cuando una persona se quiere empezar a separar de su pareja narcisista, les digo que se imaginen que están como estatuas de hielo, como bloques de hielo, y aunque la pareja vuelva a seducirles con palabras de amor, no se derritan y tienen que pensar que les resbala. Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos de Videocontra, hoy os presento a Julia Pascual. Ella lidera un centro sanitario, psicológico, ella es psicóloga, psicoterapeuta breve estratégica y muchas cosas más, pero yo quiero directamente, Julia Pascual, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien. Hacerte una pregunta. Yo sé que tú ibas para bailarina y eres psicóloga. ¿Cómo liga el baile y la psicología? Sí, sí. Yo iba bailarina y lo conseguí con mis condiciones físicas. Llegué a bailar en la compañía de ballet David Campos, que fue uno de mis maestros. Y sabéis, se dice que la danza es el lenguaje oculto del alma. De alguna manera yo sigo bailando, pero con el cuerpo, como aprendí en el baile, con las manos, con los gestos, con la mirada. Y luego mi maestro Nardone me enseñó a usar bien las palabras. Entonces explico que a través del baile anestesio la resistencia al cambio de mi paciente. Y a través del uso de la palabra es mi bisturí de intervención para llegar al problema y solucionarlo. ¿Tú podrías aquí ahora ilustrar esto que acabas de decir con algún ejemplo plástico de cómo usas tus manos, tu rostro, tu cuerpo delante de un paciente? La verdad que sí. Pero primero deciros qué es la terapia breve estratégica, porque no van a pensar que me he vuelto loca. ¿Qué es la terapia breve estratégica? La terapia es el arte, también arte y ciencia a la vez, de resolver problemas complejos humanos con maniobras aparentemente simples que siguen una lógica rara y extraña. Les mando a hacer ejercicios muy raros porque usan la lógica de la paradoja y la contradicción. Y además siguen una estratagema china del arte de la guerra de Sun Tzu. Entonces, por ejemplo, ahora, después del COVID, hay muchos casos de trastorno obsesivo-compulsivo. Por ejemplo, hay personas que antes de salir de casa tienen que comprobar mil veces que la puerta está cerrada, que el coche está cerrado. ¿Y qué hacemos ante esa patología? Porque es una patología que altera la vida normal de la persona. Entonces, a través de un baile comunicativo, al final les mando una prescripción muy rara, que te la quiero dar a ti. Por favor. Le digo lo siguiente. Desde hoy, hasta que nos volvamos a ver, cada vez que necesites recontrolar una cosa porque no estás seguro si la has cerrado o no cerrado, si lo haces una vez, quiero que lo hagas cinco veces. Ni una más, ni una menos. Cinco. Puedes no hacerlo, pero si lo haces una vez, lo debes recontrolar por cinco veces. Tiene un efecto muchísimo. ¿Y cuál es el efecto? Uno es seguir la estratagema china de subir al enemigo al desván y quitarle la escalera. ¿Por qué? Si la persona dice, vale, ok, no lo hago, ya no hace el TOC. Pero si lo hace cinco veces, por primera vez el paciente decide sobre la obsesión. Es él el que domina la obsesión. Mientras que... No al revés. No al revés, que siempre les dice, ahora y tal, y están todo el rato y no pueden, tardan muchísimo en salir, por ejemplo, de casa. Y dentro de este panorama de patologías, tú hablaste el otro día de una muy particular sobre la que acabas de publicar un libro. Di el título del libro. Los narcisistas y tú. Aprende a gestionarlos en todos los ámbitos de tu vida. Yo te pregunto, ¿qué es un narcisista? Los narcisistas yo creo que son como gigantes con pies de barro. Son esas personas que para escapar de su fragilidad emocional, de su sufrimiento interno, construyen un personaje grandioso, victorioso, que necesitan constantemente el reconocimiento, la aprobación de los demás. Pero no tienen en cuenta las necesidades de los demás. Les falta empatía. Y construyen relaciones instrumentalizadas para sacar beneficio de las personas para lograr sus objetivos. ¿Y cuáles son sus objetivos, Víctor? Dilo tú. El poder y el éxito. Eso sí, para conseguirlo, para conseguirlo, son muy expertos en la seducción, la comunicación y el uso de la mentira. Pero si yo me cruzo con una persona seductora, con una persona que comunica bien, que se explica, digo, ostras, yo quiero ser como él. O sea, no encuentro que sea nada malo ser narcisista, salvo en si dañan a otra persona. Claro. En el libro hablo de la doble cara del narcisismo, donde explico que hay un narcisismo funcional, positivo, y uno que es disfuncional y negativo. Todo depende del grado y la frecuencia. ¿Cómo aconsejarías a una víctima de un narcisista a protegerse de ese narcisista? Hay muchas situaciones que hay que lidiar sí o sí. Y entonces, lo que les explico, por ejemplo, es la técnica del bloque de hielo. Es decir, cuando una persona se quiere empezar a separar de su pareja narcisista, pero tiene miedo a recaer, les digo que se imaginen que están como estatuas de hielo, como bloques de hielo, y aunque la pareja vuelva a seducirles con palabras de amor, no se derritan y tienen que pensar que les resbala, que no les penetra. La bala no entra en la carne, se queda en el hielo. Si tú te vas del narcisista sin haber aprendido a gestionarlo, te vas con la voz del abusador, vayas donde vayas, te va a perseguir y con la duda de que quizás la enferma o el enfermo eres tú y el loco. Si en cambio haces estos trucos dentro de la relación, claro, funcionan tanto que la víctima dice ostras, realmente él es o ella la trastornada, no yo. Y aquí es cuando garantizamos que la huida será estratégica. Maravilloso. Y ya para ir despidiéndonos me gustaría que le dijeras a los seguidores de VideoContra que tienen hijos qué deben hacer para no convertir sin querer o queriendo, pero nadie lo hace queriendo, para no convertir sin querer a sus hijos en narcisistas. Dales cuatro o cinco ideas para que funcione bien el sistema familiar y que su hijo lo acabe siendo un narcisista que acabe haciendo daño a otros. Lo primero que os recomendaría es que evitéis las redes sociales hasta que tenga una personalidad definida, al menos hacer caso. Pone 14 y 16 años Instagram y TikTok. Comer en familia fundamental para trabajar la empatía, entender al otro y no el egocentrismo que es un sesgo cognitivo de pensar que yo lo que pienso es la verdad absoluta y tengo razón. Evitar el exceso de refuerzos y premios positivos porque eso hace que no hacen nada y ya les estáis premiando. Se lo tienen que merecer. Practicar el error, el esfuerzo y sobre todo que los valores de humildad, discreción, bondad y generosidad deben de estar en auge y que estar en la sombra de alguien puede ser algo mucho más grande que ser el más visible. Muchas gracias Julia, lo has explicado de maravilla. Me dijo tu maestro Giorgio Nardoni una vez que a un niño lo mejor es ponerle cada día un obstáculo. Esta es una de las claves. ¿Verdad que sí? Sabes mucho. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Gracias. Gracias.